Para simplificar, nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número al mismo tiempo? Por ejemplo, 77 solo se puede dividir entre 7 y entre 11 nada más. 98, por ejemplo, no se puede dividir entre 11 porque no saldría exacta la división, pero sí entre 7, así que los dos. Arriba 77 entre 7, 11. Abajo 98 entre 7, 14. Queda 11 y el 14, y ahí queda porque el 11 y el 14 ya no se pueden dividir entre un mismo número al mismo tiempo. Por ejemplo, 14 se podría entre 2 o entre 7, pero el de arriba no, así que queda ahí.